Ella tiene un plan para volverme loco, parece que hacer daño ahora está de moda Pero sus mentiras estaban tan ricas que yo, yo casi me las como todas Ella tiene un plan para volverme loco, parece que hacer daño ahora está de moda Pero sus mentiras estaban tan ricas que casi me las como todas Si dice que me ama es mentira, si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón, me apunta al corazón pero no dirá Si dice que me ama es mentira, si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón, me apunta al corazón pero no dirá Oh 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 oh, no apunta el corazón pero los tiran Oh 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 oh, pero que ríos que están, son mentiras Oh 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 oh, no apunta el corazón pero los tiran Oh 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 oh, pero que ríos que están, son mentiras Hermito, me tienes cansado ya, con esas tiras y el cohe Yo tuyo demasiado ya, así que me equivito a escorrer Quien te queda yo te recoge quien se viera para que no te toques Y eso no, 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 y eso no es así Tú me conoces a mí, si tú eres fanática lo no es Y eso no, 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 y eso no es así Tú me conoces a mí, por eso siempre quieres más de tú Si dice que me ama es mentira Si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón Me apunta al corazón pero no tira Si dice que me ama es mentira Si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón Me apunta al corazón pero no tira Ella dice que soy el hombre que la mata Que soy el dueño de su cama Que conmigo ella soñaba como se lo hacía en la mañana Y es que no encuentro respuesta Porque ella no contesta Es que conmigo jugó Y eso ya no me interesa Ella tiene un plan para dublemelo Parece que hacer daño ahora está de moda Pero sus mentiras estaban tan ricas Que yo, yo casi me la como toda Ella tiene un plan para votarme loco Parece que hacer daño ahora está de moda Pero sus mentiras estaban tan ricas Que casi me la como toda Si dice que me ama es mentira Si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón Me apunta al corazón pero no tira Si dice que me ama es mentira Si dice que me odia es mentira Ella me apunta directo al corazón Me apunta el corazón pero no tiran Me apunta el corazón pero no tiran Pero que rico estaba su mentira Me apunta el corazón pero no tiran Pero que rico estaba su mentira Apuraba, no apuraba, no Ya se le han mandado, los bro, los bro, los bro Todo está bien, todo está rico Dímelo a Raduco Tú sabes lo que dicen, que nunca es tarde Si la música es buena, nosotros andamos de falla Esto es un éxito mundial